Quiero decirle mucho señor, si lo hubiese desconectado la lengua y el cerebro. Con esa introducción el presidente de la federación comenzó a referirse a Marcelo Claure, quien antes del mundial del 94 ejercía como jefe de marketing de la Federación Boliviana de Fútbol, que en ese entonces presidía Guido Loaiza. Se venden de manera ilegal en el mercado negro, 12.070 de entrada a un cuadro, detallada, por partido, hasta la final. Carlos Chávez fue más allá y los acusó de vender 12.070 entradas en el mercado negro durante el mundial de Estados Unidos. Yo tengo la certeza que no la solicitó en ese momento Claure, porque no era ni dirigente de la federación, la solicitó la Federación Boliviana de Fútbol. En el 2009 Marcelo Claure y Guido Loaiza vuelven a juntarse, esta vez en Bolívar. Porque parece ser que Dios lo hace y el diablo lo junta. El titular federativo mostró una carta en la que solicitan que todos los ingresos que le corresponden a Bolívar se depositen en una cuenta de Baisa. Y es por eso que me preocupa dónde están los grandes dirigentes del club Bolívar, y es que lo hay, para que se pregunte cómo se preocupa. La federación también hizo un reclamo a la FIFA por la inclusión de Claure en una comisión. Recibiendo una carta de respuesta donde piden pruebas de sus denuncias.